Hola a todos, en el día de hoy voy a realizar un programa de tal forma que cada dos horas despliegue un mensaje en la microbit recordándonos que debemos de beber agua. Para crear la pulsera les voy a dejar el vídeo de cómo la construí y también se lo dejaré en la descripción de éste. Vamos a empezar creando un nuevo proyecto. Le vamos a poner un nombre y luego presionamos crear. Vamos a deslizar el bloque pausa y también vamos a crear una variable ya que de esta manera nos va a resultar más fácil medir el tiempo transcurrido desde que se inicia el programa en la microbit. La variable la vamos a denominar minutos y por ende va a guardar los minutos transcurridos. Luego vamos a ir a básico y vamos a seleccionar el bloque para siempre y también vamos a seleccionar el bloque pausa. Vamos a poner 70 mil y nos preguntamos por qué ese número. Debe tenerse en cuenta que un minuto equivale a 100 mil milisegundos. O sea, cada vez que transcurran 60 mil milisegundos se habrá cumplido un minuto. Y como queremos que la pulsera despliegue un recordatorio cada dos horas, usamos estos comandos que como ven los seleccionan lógica, los condicionales, los de comparación, que ya los hemos usado en otros programas. Entonces, para entender mejor, al llegar a los 120 minutos, que serían dos horas, que equivalen a dos horas, se va a mostrar un mensaje. En este caso yo puse beber agua. Entonces voy a básico, selecciono el bloque mostrar cadena. Ustedes pueden poner agua, debes beber agua. Bueno, el mensaje que deseen. Y luego se realizará el conteo almacenando nuevamente el valor cero en la variable. Es por eso que pongo ese comando que ven ahí. Entonces, para que podamos descansar sin interrupciones cada ocho horas, vamos a crear un código para desactivar los recordatorios. Y para eso vamos a ir a entrada y seleccionar el bloque pulsar logotipo. Luego vamos a ir a básico y seleccionamos pausa. Entonces, cada vez que se pulse el logotipo, se va a pulsar el programa durante ocho horas. Y el número que ven que estoy poniendo ahí, corresponde a las ocho horas expresadas en miles de segundos. Después de esto, solamente descargar el programa y pasarlo a nuestra micrófono. Espero les haya gustado y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!